Durante una gira de trabajo del secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, el pasado 8 de julio, acompañado del gobernador del estado Mariano González Arur, en Casa Claxcala, sostuvieron una reunión con representantes del sector turístico y funcionarios municipales. Maritza Pérez, gerente general de City Express Apisaco, Guillermo Ramírez, representante de la hacienda San Diego Sochuca, de Claxco, y Rodolfo Ruc, de la hacienda Istafayuca, en Anacamilpa, hablaron sobre sus proyectos y vivencias en esta administración. Como City Express nos hemos comprometido mucho en el estado de Tlaxcala para fomentar el turismo a nivel internacional y con los estándares que como cadena ya tenemos. Hace un mes estuvimos poniendo la primer piedra del segundo hotel en el estado de Tlaxcala, nosotros estamos apostándole mucho a Tlaxcala, en Coapiáctla estamos por abrir en 2017 nuestra segunda propiedad, la verdad es que trabajamos muy de la mano. A mí me ha gustado mucho el estado, yo tengo relativamente poco viviendo aquí, voy para dos años y creo que es un estado que tiene muchísimo para ofrecer, muchísimo para dar, estoy maravillada y me ha gustado mucho vivir acá. Definitivamente en este sexenio, bueno pues hemos tenido todas las facilidades del mundo, pero si no hemos, cómo se llama, nosotros sabido aprovechar esa oportunidad, ignoramos programas que el día de hoy nos mencionó y que creo que le vamos a tomar la palabra, no solamente aquí en el estado sino también a nivel nacional, ya que como parte de una asociación de propietarios de haciendas de México, bueno pues estamos trabajando para eso y pues le agradecemos la visita y esperemos que conozca también otras haciendas aquí en el estado, el estado, parte de sus haciendas son pulqueras. Tenemos el lugar donde nos han permitido, nos han prestado un espacio para ser el primer y único museo especializado en luciérnagas del mundo, tenemos un trabajo que se está realizando con un equipo de biólogos en coordinación con la UNAM, estamos a sus órdenes para cualquier información en la que quieran ampliar y colaborar, el objetivo del museo obviamente es la preservación de la especie. El gobernador Mariano González Arrura apuntó que este sector genera más de 5.000 empleos directos donde se han apoyado con el programa integral de capacitación y competitividad a 3.600 prestadores turísticos certificando 116 empresas. Para posicionar a Tlaxcala como un destino cultural y ecoturístico, del 2011 al 2015 entre el gobierno federal y nosotros le hemos destinado más de 40 millones de pesos, la inversión privada en la ampliación, remodelación e instalación de nuevos establecimientos turísticos también ha tenido un incremento considerable. El año pasado ya los inversionistas tlaxcaltecas pues habían invertido más de 150 millones de pesos y eso representaba casi un 400% respecto a la cifra reportada en el 2010. En 5 años, como lo dije en la mañana y ahorita me preguntaba, aquí el señor subsecretario, que el 11% le dije sí es la cifra acumulada y la división de los 5 años. Realmente hemos incrementado el 78% la oferta de hospedaje y contamos con 109 hoteles, 14 centros ecoturísticos con cabañas y 12 haciendas que ya están prestando servicio a los turistas. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, señaló cada uno de los casos que expusieron y presentó propuestas en cuestión de la planeación de los recursos. Y creo que la planeación en materia de, por ejemplo, los recursos públicos que le pone el gobierno federal con los estados, es una planeación que hacia adelante nos gustaría hacerla, yo creo que de manera mucho más integrada con los empresarios. Mi punto, por ejemplo, en los recursos que ponemos en la federación con los estados, es que no tendría sentido que mejoremos una plaza si no va a haber a cambio o acompañada una inversión de un restaurantero, una inversión de un hotelero. O sea, ¿para qué empellecemos la plaza si no va a pasar nada después? Y yo creo que sería muy bueno hacia adelante, Gerardo, con nuestros problemas que tenemos a veces de estos programas, que también fueran programas que fueran firmados por el sector privado, es decir, este proyecto, esta inversión que dice el gobierno que va a hacer en tal lugar, es que de este otro lado también hay compromisos de los empresarios a invertir. Y aquellos programas estatales que traigan más ese compromiso son los que apoyamos, y los que no, no. Y yo creo que estaríamos obligándonos a un ejercicio de planeación, y el empresario también sabría que van a hacer una obra, que van a mejorar una calle, que vamos a bajar cableado, y es un momento para decir, pues entonces yo invierto porque va a haber un beneficio. Enfatizó que las capacitaciones son un área donde se debe trabajar y apuntar para brindar mejor servicio, así como resaltó el potencial que tiene la entidad en turismo. Cuando yo veo a un Tlaxcala, pues con muchas cosas muy bellas que ofrecer, y lo veo progresando porque nos consta ver la parte de que nos ha tocado ver en otros ángulos de la parte del financiamiento, de los efectos que va a tener ahora también con la planta de Audi para otras líneas de proveeduría. Lo vemos un Tlaxcala con cultura, con naturaleza, con gastronomía, y por lo menos el área que a mí me toca ahora de alguna manera encabezar en la área de turismo, yo creo que tenemos muchas cosas que podemos seguir haciendo juntos. En los tres años de la administración del presidente Peña Nieto, en Tlaxcala hemos invertido conjuntamente cerca de 300 millones de pesos. Este año todavía serán unos 21 millones más, hubo recortes, de modo, pues tuvimos que hacer ajustes, pero seguimos invirtiendo y la idea es sacarle más provecho a este sector para que le vaya mejor a más gente. Por último señaló que el crecimiento y desarrollo de Tlaxcala y el país debe ser más incluyente. Leonel López, Sistema de Noticias.